Había una luz apagada que se encendió en toda mi alma Y hoy soy feliz, soy tan feliz que tu presencia me da calma No sé cómo expresar esto que llevo de ti Es tan poco lo que doy a lo que te mereces Si un día te vas de mi lado, yo no podría vivir, me podría morir Porque te amo, te amo Algo que no se expresa con palabras, la explicación solo lata mi alma Te amo, te amo Te has convertido en punto de partida, eres mi clave y también mi salida Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no